Por orden judicial se modifica el cronograma de elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto. Se deben aplazar las elecciones, nosotros como somos respetuosos de la Constitución y de las leyes, así se ha comunicado, hasta que se falle de fondo la acción de tutela que como medida cautelar ha presentado que se pospongan las fechas de la elección. La Superintendencia de Industria y Comercio es la garante exigente y quien determina las fechas de elecciones de las entidades a nivel nacional. La persona que interpone esta tutela, él dice que no se ha respetado el debido proceso y que en la medida que eso la señora jueza ha considerado que inicialmente es válido, pues por eso esta medida cautelar provisional de la suspensión de la elección.